Y en el Cantón Pasaje, provincia de El Oro, un incendio acabó con dos humildes viviendas. Siete integrantes de dos familias fueron los perjudicados y literalmente se quedaron en la calle. El siniestro se habría originado por una fuga de gas. Lenguas de fuego de aproximadamente cinco metros de altura alarmaron a los moradores del sector El Arenal del Cantón Pasaje. Dos viviendas, una de caña y otra de construcción mixta, fueron consumidas por las llamas. Una posible fuga de gas habría originado el incendio. Estalló el tanque de gas. Fue un estrendido pero inmenso. Fue pero que voló por los aires, las esquirlas. Nosotros teníamos que cuidarnos porque nos caía. Esa explosión, la onda expansiva manda con llamas y se contamina la parte de arriba de la otra casa que es de madera. Entonces ahí se produce el incendio de las dos casas. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron hasta el lugar. Más de 30 minutos les tomó controlar el fuego que amenazó con contaminar las casas aledañas. Hemos trabajado con aproximadamente unos 12 bomberos, dos carros de ataque, un abastecimiento, una ambulancia y un carro de primera entrada forzada. Doña María Macas aún no puede entender cómo se produjo el siniestro. Sostiene que una hora antes compró un cilindro con gas y lo dejó en el interior de la vivienda. Minutos después escuchó un fuerte estruendo y al ingresar a la casa se percató de las llamas. Desesperada intentó apagar el fuego, pero fue en vano. Las llamas se propagaron y lo consumieron todo en cuestión de minutos. Una cosa dura sonó y yo como ya me estaba bañando y cuando veo la parte de encima prendió bien. Consternada por lo ocurrido, remueve entre los escombros la herramienta de trabajo que por años le ayudó a subsistir. Su máquina de coser, al igual que todas sus pertenencias, se redujeron a cenizas. Otra de las afectadas indica que en el momento del incendio, sus hijos menores de edad se encontraban en el interior de la vivienda. Y gracias a la oportuna ayuda de sus familiares y vecinos, sus vástagos saldieron ilesos. Avísame ya que yo estaba trabajando y no sé qué, se quemó la casa. La vecina dice que quema la casa cuando yo me había asumido en la casa de mí también, yo dego mal, sale con la niña y ya se quemó la casa, no vamos a sacar nada. Un total de siete personas entre adultos y niños lo perdieron todo. Ellas piden a las autoridades la ayuda inmediata, pues las dos dueñas de las casas siniestradas son madres solteras. Que me ayuden, porque yo me quedé así, no tengo nada, tengo a mi hijo. Quizá que sea la que me colaboran con alguien, porque me quedé ahí, fue en la calle. Miembros de la casaca roja realizaron peritajes para determinar las verdaderas causas del siniestro, que dejó a dos familias sin techo. Desde Pasaje, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso.